Y estamos en vivo en directo desde Buenos Aires en Chacra Televisión y tenemos novedades de cara al nuevo año, al 2024, porque se presentó en San Francisco, Córdoba, Todo Láctea, edición 2024. Estamos hablando de la exposición comercial, industrial, de servicios y capacitación más importante del cono sur y en una provincia fundamental para la producción láctea. Esta edición va a contar con más de 200 stands comerciales. También habrá 15 eventos de capacitación y formación junto a la Jura Hablando Argentino y sumarán un remate especial de piezas lecheras. ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Sos fanático del queso? Bueno, casi toda la República Argentina. Te cuento que en la sociedad rural de la ciudad cordobesa, San Francisco justamente, que se encuentra la sede en Avenida Cervantes 3329. El predio de la entidad que tiene dos hectáreas es muy amplio, con 7.500 metros cuadrados de parque y 4.500 metros cuadrados que son cubiertos y cinco pabellones completamente equipados. Se viene con toda esta gran exposición láctea y nacional para hacerse otra vez en Córdoba y que también es el momento para que ahora te doy el tiempo de agarrar lápiz calendario o donde puedas. Agenda del 7 al 9 de mayo y estuvo la difusión oficial del adelanto de los contenidos que van a ser el cimiento, el pilar de esta muestra, recordá que es comercial y también es industrial del sector que agrupará a tantos stands. El carácter es itinerante, sumado al apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial, es decir, de Córdoba, la Municipalidad de San Francisco y por supuesto la Sociedad Rural que es el lugar en donde se realiza. Allí mismo en la Sociedad Rural de San Francisco es donde se formalizó el lanzamiento de la exposición y destacaron que como columna vertebral las Jornadas Lecheras Nacionales van a tener el apoyo del INTA, de los desafíos ambientales, de la calidad del agua, de la nutrición, un tema elemental. ¿Cómo hacer más con menos en tiempos turbulentos? Recordá que también la lechería forma parte de este contexto tan urgente como la sequía de la que venimos y habrá mucha capacitación sobre genética y reproducción. Eso nos lleva también a capacitarnos en salud, que lo va a brindar todo Láctea 2024, la calidad de la leche, al tiempo que dentro de todo Láctea, del 7 al 9 de mayo de 2024, se va a realizar la cuarta edición de la Copa de Forrajes Conservados con el acompañamiento del Laboratorio Rock River. Otro aspecto relevante es que va a tener Las Vacas a Bozal, uno de los mejores jurados, que esperan que las más reconocidas cabañas se hagan presentes en la muestra. Y también hablo de la educación, ¿por qué? Porque es un objetivo de todo Láctea. Habrá 40 escuelas secundarias que participarán de las Olimpiadas Lecheras Nacionales, que en la última edición repartió 500.000 pesos gracias al acompañamiento de una empresa láctea grande como la Serenísima y la intención de duplicar ese premio en 2024, o sea que irían por el millón de pesos. Más adelantos, junto a la mencionada jura de Orlando Argentino, habrá un importante remate de piezas lecheras seleccionadas, más de 80 expertos de Argentina, el primer encuentro nacional de mujeres tamberas para resaltar y se llevará a cabo también un nuevo simposio de tecnología de quesos. Lo que habrá para degustar también allí y lo que a vos te inspire toda esta información, podés revelarlo en la web oficial www.todoláctea.com.ar